Por última vez Déjame fingir que me amas Y abrázame a cantar Esta la mañana es Por última vez Déjame sentir tus labios Y al tender por los años Tendremos tanto corazón Tanto corazón Sí Siempre creí que algo mía Con el tiempo va a querer Y que me acerque te lo pide El corazón ya lo trae Sin amor no hay amor No me importa si me mientas Quedaré todo por creerte No me queda una mínima esperanza De poder convencerte De poder convencerte Lo sabía Sin amor no hay amor Que solera Que solera Siempre creí que algo mía Con el tiempo va a querer Me llenar Me llenar y Y que más toque te lo pide Y que más toque te lo pide Y que más toque te lo pide Es por mí Es por mí